El signo de Libra ante la duda son los campeones de la duda. Si hay un signo que duda de sus decisiones, ese es Libra. Se trata de un perfeccionismo mal entendido donde Libra quiere tomar la opción primera y que siempre resulte. Les cuento ante la duda, por ejemplo, como estamos antes de estos días que son tan llenos de reflexión en la religión católica, la duda que tuvo Moisés, amigos de Libra. Moisés andaba por el desierto con el pueblo hebreo. El pueblo hebreo comenzó a quejarse de que tenía sed y Dios le dijo a Moisés, toma tu vara, golpea la roca y surgirá agua. A ese sitio le llamó Moisés Masá porque el pueblo se quejó, pero luego tuvo que ponerle otro nombre, Meribá, que es yo he dudado. Porque cuando Moisés golpeó la roca y al instante el agua no surgió, a Moisés le entró la duda. Dios le había dicho, golpea la roca y saldrá agua, pero Moisés dudó y golpeó la roca por segunda vez. Y por eso ese sitio se llama Masá y Meribá, que quiere decir, no solo se quejaron, sino que además dudaron. Así que amigo de Libra, cuando tú sientas que las cosas las estás haciendo correctamente, ante la duda toma la primera opción. Cuando te devuelves para la segunda, estás afianzando la duda. Y como Moisés, si dudas de tu destino, las cosas no saldrán tan bien como tú lo habías esperado.